hola soy el magallanes y bueno ya tengo un mes andando de gira con un grupo grande y algo que les quiero compartir es qué cosas debes llevar en tu equipaje cuando andes de gira ok vamos a dividir el vídeo en tres partes lo fundamental cosas que hay que llevar para el instrumento cosas para llevar en un equipaje de mano y cosas de un equipaje en general ok empezando por el instrumento van a decir hey wey yo ya sé que tengo que llevar un instrumento sí pero conozco un pendejo que una vez se fue de gira sin instrumento y ese pendejo soy yo bueno el punto verifica que tu instrumento está el chingadaso y siempre lleva cuerdas de repuesto lleva cuerdas de repuesto y lleva pilas de repuesto estas son las pilas que pues se usan más casualmente en las pastillas mg que son las de bajo quinto en caso de que tú toques con otro tipo de pastilla que tenga pila cuadrada o así llévate un repuesto también lleva la herramienta necesaria para pues ahora sí que cambiar las pilas y llévate un trapito el trapito lo vas a necesitar a huevo para que para limpiar tu instrumento no mames nadie quiere tocar con un instrumento sucio esos serían los básicos para el equipaje de mano si hay una gran lista lo primero y más importante lleva dinero para emergencias llévate al menos unos tres mil pesos llévate una cantidad que tú digas ok si necesito agarrar un camión de emergencia aquí está la lana si necesito un hotel de emergencia aquí está la lana si necesito un vuelo de emergencia pues aquí está la lana porque nunca sabes qué te va a pasar neta llévate una cantidad fuerte no la vas a tocar es dinero de emergencia lleva cargadores de todo tipo cuadritos chupones baterías para recargar el teléfono te juro que vas a ocupar todos neta todos ahora el ser humano tiene dos necesidades muy básicas comer y cagar para lo primero llévate un lonchecito llévate un lonche hecho desde tu casa aunque sea para el primer día y también llévate fruta para qué para que no estés comiendo tantas chingaderas neta neta por eso uno va a las giras y se empieza a poner más gordo igual lleva agua para tomar y ahora para lo del baño siempre carga contigo un bote un bote para las meadas de preferencia que si uno de la leche o del suavitel algo que sea de boca ancha o sea para que te quepa el chile igual lleva mucho papel higiénico y de preferencia llévatelo en las bolsas del pantalón porque porque a veces vas a llegar de carrerita al baño y por las prisas pues vas a tener que limpiarte con los calcetines así es que échate eso llévate tres tipos de audífonos ok los primeros son tus inirs en caso de que trabajes en un grupo ya más profesional que se monitorean a base de inalámbricos pues llévate tus inirs esos son súper básicos llévatelos en la mochila porque porque es más fácil encontrar un instrumento prestado que encontrar unos inirs prestados porque digo esto porque el instrumento te lo pueden perder se te puede quebrar etcétera etcétera igual cargo unos audífonos normales para pues escuchar musiquita y así y también pues cargo unos audífonos de repuesto en caso de que se me chinguen los inirs o los audífonos así pero eso siempre los tengo guardados llévate un libro para leer la neta cuando vas en la carretera se va la señal bien fácil y no todo el tiempo tienes teléfono así es que por favor llévate un libro para pues entretenerte o sea la neta es hasta más sano que andar todo el tiempo en la pantalla del teléfono llévense un librito hablando de cuestiones de salud obviamente los tiempos siguen como siguen llévate cubrebocas llévate varios cubrebocas y también tú sabes tus achaques lleva algunas pastillas que te sirvan para aliviar dolores de espalda de cabeza mareos diarrea etcétera etcétera porque vas a estar mucho tiempo sin siquiera pisar una ciudad entonces no puedes darte el lujo de estar enfermo en horas de trabajo los viajes de las giras es realmente el trabajo entonces llévate tu botiquín por así decirlo y bueno última cosa pero no por eso menos importante siempre carga contigo una cobija una cobija que sea ligera chiquita esto te va a ayudar a conciliar el sueño es como psicológico que siempre necesitamos taparnos con algo para agarrar sueño y la neta es bien útil cuando vas sentado te ayuda a dormir un chingo ahora sí para lo que es la valija grande ahí vas a meter toda tu ropa vas a meter principalmente tu ropa para tocar en el evento todo lo que necesites y yo te recomiendo mete un pantalón de mezclilla extra unas tres camisas así para andar normal y lo que sí mete muchos calzones y muchos calcetines el olor a sudado te lo aguanta quien sea pero el olor a patas y a culo no te lo aguanta nadie por cierto es muy importante que entre toda tu ropa tengas ropa muy ligera y ropa muy abrigadora porque porque la neta te tocan unos cambios de temperatura bien bruscos como de que acabas de tocar y estás a cinco grados llegas a la siguiente ciudad y estás a 45 o sea lleva algo ligero algo abrigado sería eso obviamente también llévate pues cepillo peine rastrillo todo lo que necesitas para chinear ese bello rostro de músico que diosito nos dio y pues nada es todo esas son las cosas básicas que deberías llevarte cada que sales de gira parecen un montón de cosas y quizás lo sean pero la neta siempre necesitas todo esto neta neta siempre así es que bueno espero a todos aquellos que están empezando a irse de gira les sirva este vídeo y ya saben como siempre dejemos comentarios o menos chido y si no también serán bienvenidos bye